¡Hola gente! ¿Cómo andamos? El otro día estaba en mi casa viendo Age of Extinction, recordando las horribles figuras que Hasbro sacó por aquellos años. Hasta que me acordé de Estudios Series, y de las veces que éste ha sacado figuras de Age of Extinction. Ah, Estudios Series. Ha tenido múltiples nombres. Desde el clásico, no tengo presupuesto para la pintura en mis figuras, la línea, hasta el tan famoso Mochila Series. Y si me lo permiten, voy a reutilizar un chiste de un video anterior, lo siento. ¿He visto a un oso Teddy que habla? ¡Shh! ¡Van a anunciar la nueva figura de Estudios Series! Nuestra nueva figura será... ¡De Bumblebee! ¡Verga! Estudios Series es una línea la cual está enfocada en los personajes de las películas, y en hacer que estas figuras se vean lo más similar posible a los modelos de CGI. Y estos sacaron figuras de Age of Extinction, a lo que me pregunté... Oye, ¿estas figuras fueron una mejora o fueron un retroceso? ¡Spoiler! 50-50. Como siempre, el día de hoy, les haré un análisis... Ejem, ejem. Se suda y conciso sobre cada una de estas figuras. Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a los chicos de Cyber Figures, una tienda en línea donde pueden comprar diferentes figuras de Transformers. Síganos en su Instagram y si gustan, pásen por su página. Dicho esto, agárrense porque aquí vamos. ¡Ay, hermoso! ¡Chuglínme! Stinger número 2 Clase Deluxe Stinger fue una de las primeras figuras de la primera oleada, para ser exactos, la número 2. Y en su tiempo, cuando salió, fue muy buscada, de la misma forma que un español buscaría oro en América. ¡Dinosauriton! ¡Dinosauriton! ¡Suéltanme! ¿Y de por qué irte en búsqueda de Mr. Tutu? Pues por una razón muy simple, y es que en la línea de juguetes de Age of Extinction, Stinger no tuvo una nueva figura, sino que Hasbro le dio un repintado de Bumblebee, por lo que esta era la primera vez que Stinger tenía su propia figura. Y vaya que era buena. Esta es la versión casi perfecta del personaje, pos habilidad y articulación excelentes, con unas aplicaciones de pintura bastante buenas, teniendo un gran parecido con el modelo de CGI de la película. Bueno, casi. Y con un modo vehículo hermoso, con su licencia excluida, el cual, para quien pregunte, es un Pagani Uriah. Muy lindo, la verdad. Tiene plástico suave en los retrovisores y en la zona donde van los shurikens, pero se comprende ya que son zonas que si hubieran sido de plástico normal, terminarían rompiéndose tarde o temprano. Y en un movimiento de más de 200 de IQ, por parte de Hasbro, el techo del vehículo se convierte en el cañón del brazo del personaje. Eso sí, no todo es perfecto, ya que tiene varios defectos. Sus shurikens son de plástico suave, tiene las puertas del modo vehículo en los brazos, la parte trasera del vehículo está en las piernas, de tal forma que creo yo que nada les costaba poner una especie de bisagra ahí, para que pudiese, no sé, retraerse y no quedar ahí simplemente colgando. Y por último, el techo está hecho de plástico translúcido, no hay ningún problema con eso. Más que debes ser cuidadoso al transformarlo, porque podrías terminar rompiéndolo, no porque sea muy frágil, sino porque tienes que aplicar un poquito de presión a la hora de transformarlo para que encaje bien. Y a pesar de todas esas falencias, se sigue manteniendo como una de las mejores figuras de estudio serias que hemos tenido. La recomiendo enormemente, y se los dice alguien quien la tiene en su colección. Señor de aprobación de Vistar Toto, 8 de 10. Eh, por cierto, Hasbro, ¿pa' cuándo el bombo olvidé de Age of Extinction, eh? Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Yo también tengo un dicho, no me interesa. Lockdown 11 Clase Deluxe, o mejor dicho, el Mochila Series Clase Deluxe, ya que sí, esta figura de aquí es la manifestación física del meme Mochila Series. Esta figura es el equivalente a una trampa vietnamita. El suelo se ve bonito, se ve real, por lo que decides pisarlo y ¡toma! Tu pie quedó destrozado, no hay de otra. Toca amputar. Lockdown es igual. El frente es hermoso, se parece mucho al personaje, pero cuando ves la espalda, ¡ja, ja! Te jodiste, porque tus deseos de pedir un reembolso en la tienda, esos no se pueden amputar, ¡ja, ja! Siento estafado. Pero espera, que como dicen en las telecompras, ¡hay más! Esta cosa, un poquito más, y es casi un shellformer. Además de que no tiene la licencia de Lamborghini, y tiene literalmente puertas de Lamborghini por los brazos. Sé que Stinger también los tiene, pero esto es exagerado, literalmente es un pedazo de plástico lo que tiene. ¿Pero saben qué? Perdonaría todo, todo eso, de no ser por una cosa. Y es que al transformarlo, hay que tener cuidado al girar esta zona de los brazos. ¿Saben por qué? Porque algún idiota, de los ingenieros de Hasbro, o de Takara, no sé quién, se le ocurrió que era buena idea que el interior de esta pieza fuera de plástico translúcido. Por lo que si decides comprarte al meme de yo también tengo un dicho, no me interesa, espero que a ti tampoco te interese que un día llegue a perder el brazo. No por tu culpa, sino porque la ingeniería es una mierda. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Ahora, que ya hemos hablado de lo malo, hablemos ahora de lo bueno, porque sí, a pesar de todo, este aborto en la naturaleza tiene aspectos positivos. El esculpido es uno de ellos, está muy bien detallado y eso incluye su rostro, es idéntico al de la película, cabe destacar. El modo vehículo está bastante genial, de hecho, rueda muy bien y trae accesorios bastante buenos, su espada y el clásico garfio de Lockdown. Aunque el arma que lleva en el arte promocional no está como accesorio, pero sí está para un repintado. Mr. Torto, ¿recomiendas esta figura? No, para nada. Para lo que estás pagando, deben darte algo de mejor calidad, hermano, algo como Hot Rod, por ejemplo, el cual, curiosamente, también se transforma en un Lamborghini. No la compren, a no ser que no tengan a Lockdown en su colección. ¿Es superior al de 2014? Por supuesto que lo es. ¿Eso lo hace buena figura? No, no lo hace. Buena suerte para la otra Lockdown. Tendrás dos juguetes de mierda, pero al menos tienes un juguete fantástico por parte de Unique Toys y tienes un soundtrack chido. ¡Ah, mierda! Drift 45 Clase Deluxe Estudios Series tenía un reto con el estereotipo japonés personificado en un Transformer al cual llaman Drift. El futuro del camino del guerrero reside en su voluntad para usar el espíritu del guerrero. ¿Qué tonterías estás diciendo? Es un poema. Sabían claramente que el de la línea de Age of Extinction era bastante mala. La solución era más fácil de lo que parecía. Drift en esta película es un Triple Changer. Se transformó en un bugate y en un helicóptero cibertroniano, por lo que decidieron darle el modo helicóptero en esta figura y resultó siendo la mejor representación del personaje que nos ha entregado Hasbro en forma de juguete. Este Drift no es una figura nueva. Es un muy extenso remoldeado recalco la palabra en extenso del molde de Dropkick Helicóptero. Y si bien esta zona de las piernas es exactamente igual al del Dropkick de las rodillas para arriba todo es completamente nuevo. Trae múltiples accesorios, unos misiles del modo helicóptero, sus espadas, las cuales están geniales y la hélice trasera la cual puede convertirse en un escudo. En cuanto a fidelidad con el modelo SGI se acerca bastante a lo que quiere retratar. Hasta tiene las espadas pequeñas en la espalda y todo. El esculpido es excelente con un gran grado de posibilidad de articulación acompañado de excelentes aplicaciones de pintura. Son magníficas. Y mira ese rostro. El detalle de la pintura es perfecto. Pero Mr. Toto tiene toda la cabina del helicóptero en la espalda y su mochila series. Cierto, cierto, pero se compacta muy bien para que pase como si fuese en la espalda de Drift. Hasta puedes colocar las espadas en sus piernas como un samurai de verdad. Y su modelo helicóptero, a pesar de ser inventado, está bastante genial. Tiene muy buenas proporciones y las espadas pueden formar parte de las hélices. Es la mejor versión de Drift que nos han entregado y la recomiendo enormemente. Con eso terminamos las figuras de la clase deluxe. Mr. Toto... Ay, ¿qué pasa? Mr. Toto, te faltaron dos figuras de la clase deluxe. No, no pienso hablar de ellas. Son las mismas figuras de Stinger y Lockdown con sus mismos aciertos y fallos. Pero Mr. Toto, yo soy el fan número uno de Shadow Raider y Sentry. Son mis personajes favoritos de la película. Habla de ellos, por favor, aunque solo aparecieron como cinco segundos. Ah, ok, vamos a hablar de ellos. Doxton, Doxton, Doxton está aquí. A nadie le importa. A nadie le importa. Son nuevas figuras de Estudios Series. Dicen que están mejor que nunca. No, idiotas, no se dejen engañar. Son las mismas figuras de Lockdown y Stinger, pero con los colores cambiados. No hay nada diferente en ellas. Pero los accesorios son nuevos. La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, yo de una, una. Que soy un monstruo infernal. Te equivocas. Soy el mismo demonio. Galvatron 90 Clase Boya Hair. Este muchacho es una muy buena actualización de la basofia que nos dieron en Age of Extinction. Esculpido y similitud con el modelo CGI son muy buenos. Tiene un rostro bastante aterrador, uno con el cual podrías tener pesadillas durante la noche. Posabilidad y articulación excelentes, con acabados de pintura decentes, aunque pudieron ser mejores, seamos honestos. Trae como accesorio los misiles de aquella escena en la carretera, los cuales puedes colocar en su brazo y a un lado del camión. Y su cañón, el cual si me lo permiten es demasiado pequeño. Pareciera como si les hubiese sobrado un poquito de plástico y dijeron eh, pues hagamos el cañón. Lo malo era figura. Eh, es un poco cuadrada, pero se entiende debido a lo que se tiene que transformar, ¿no? Es un poco pequeño, hace buena escala con el Optimus de Estudios Series, pero con el Optimus de Last Night si es un poco pequeño, demostración de cómo necesitamos a ese Optimus en Estudios Series, pero ya. Y el problema más evidente de todos, el modo camión. Pero, Mr. Totó, es un modo camión muy bueno, es el camión del Dr. Eggman. No veo nada de malo en este. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Así es, amigo mío, los pies del modo robot quedan de esta forma en el modo camión. Esto, es un clásico de Estudios Series, darles a los Transformers que se convierten en camiones, un modo camión de mierda. Y a pesar de eso, es una versión mucho mejor que la del 2014. De hecho, todas las partes de este muchacho se transforman. Toda la transformación es involucrada con cada una de ellas. Incluso, tiene un compartimento para guardar los misiles y el cañón para esconderlos. Eso es un detallazo, hermano. Obviamente, tiene sus problemas, pero al menos, no es un trozo de mierda como Lockdown. Te recomiendo la figura si el personaje de Galvatron te gustó en la película o si simplemente estás coleccionando al cast de Age of Extinction. Gracias por tu hospitalidad, Brav. Sé dónde vives, Enrique. Dile a tu esposa que le mando saludos. Nitro Zeus 43, clase Boya Hair. Pero, pero, Mr. Totó, claramente pone KSI Boss. Ese no es Nitro Zeus. Shhh, ya sé, ya sé. Déjame, déjame te cuento un secretito aquí entre tú y yo. Resulta que el KSI Boss es la misma figura que el Nitro Zeus. Lo único diferente es que trae mejor pintura. Es el mismo, pero en negro. Me imagino la conversación entre los ejecutivos y los ingenieros de Hasbro para sacar esta figura. Señor, mire. Análisis. Parece ser que se nos están acabando los personajes para estudios series, señor. Bueno, al menos tenemos varios personajes de fondo que salieron como un segundo. Claro, señor. Bien, diseñador, pásame al Nitro Zeus. Ajá. Problema resuelto. Ay, qué pillín Hasbro. Pensaste que no nos daríamos cuenta. Ni siquiera tuvieron la decencia de cambiarle la cabeza. No, no, de eso nada. Creyó que no lo vimos. Pero sí. Fuera de eso, esta figura es muy buena. Gran posabilidad, articulación, aplicaciones de pintura excelentes, que me suena a mí que en eso fue lo que se gastaron el presupuesto de esta figura. Un modo jet bastante decente. Sé que la transformación es literalmente el robot haciéndose bolita debajo del avión, pero está bastante bueno. Lo único malo de esta es el descaro de Hasbro de venderla como el KSI Boss. E inclusive pusieron el arte de Nitro Zeus para hacerla pasar por ese personaje. Fuera de eso, es una buena figura. Si no tienes o no lograste conseguir a Nitro Zeus, pues puedes comprarte a este y fingir como que es el mismo. Lo único que no me gusta es que no viene la minifigura de la esposa de Enrique. ¿Tú qué opinas, Drift? El espíritu que reside en la voluntad dentro del guerrer. ¡Empieza a rezarle al de arriba! Grimlock 07 Clase Líder Este muchacho estuvo en la primera oleada de estudios series al cual que Stinger. Cargaba con el peso de ser la primera impresión de esta línea. Y vaya primera impresión que nos dio este muchacho. Por su apariencia no se siente como algo hecho por Hasbro. Tiene un acabado de pintura casi perfecto. Y digo casi porque la masa que tiene en su mano no está pintada. Fuera de eso, el resto está magnífico. Su apariencia es casi idéntica a lo visto en la película. Tiene articulación y posabilidad decente. Es una constante en los primeros Clase Líder. Eran demasiado cuadrados. Hablemos de lo malo. No trae su arma principal. De hecho, no trae ningún accesorio. Las faldas del robot cuesta un poco manipularlas pero es más que nada por el diseño de Grimlock. Está plagado de plástico suave lo cual se entiende debido a que el diseño de Grimlock tiene pinchos en los pinchos y sería el equivalente a jugar con un cactus. A ver cactus, quédate quieto un momento. ¡Ah! Y por último, el modo dinosaurio el cual está bastante limitado en articulaciones y tiene unas piernas demasiado largas inclusive para el diseño y estas no le sirven de mucho para la escala debido a que este Grimlock no es lo suficientemente grande para que Optimus pueda montarlo. La única manera de que la escala cuadre con Optimus sería que o compres un Optimus Clase Legends o conseguir un Grimlock Clase Titán. A pesar de estos defectos la figura no es del todo mala ya que cumple su función principal de ser la versión más cercana del personaje de animación por lo que si eso es lo que estás buscando te la recomiendo bastante. Ah y por último Hasbro ¿Dónde están mis otros Dinobots? Oigo no oigo soy de palo tengo orejas de pescado Me gustaría hacerte una pregunta querido querida espectador y es ¿Cuál de los estudios series que has visto en este video es tu favorito y por qué? Si el video te gustó por favor dale al like y suscríbete si quieres ver más videos como este Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo esperando a que Hasbro saque el resto de los Autobots de esta película en estudios series. ¿Cuántos desmadre arman estos dinosaurios eh? ¿Ves lo que causas? ¡Pinche dinosaurio pendejo!